Adidas GMR ya está en Argentina y por primera vez algo va a permitir cruzar lo real con lo virtual Una plantilla que vas a poder empezar a utilizar mediante un chip Lo podés incluir dentro de cualquier botín que luego mediante tu desempeño dentro de un campo de juego Tus habilidades, mis habilidades, bueno, bueno, las mías no tanto Pero tus habilidades que probablemente sean mejores que las mías se van a ver impactadas dentro del juego Cuanto mejor lo hagas, cuanto mejor performance tenga, mejor habilidad vas a tener con Adidas GMR dentro del juego En la descripción tienen absolutamente toda la información Ahora sí podemos comenzar con el video Lo primero que quiero hacer es agradecerles a ustedes por su tiempo, de verdad muchísimas gracias Prometo ser muy breve, aprovechando a ustedes dos que son dos juveniles argentinos Dos chicos que se destacan en nuestro fútbol y son sub-23 Preparé un juego y simplemente van a tener que decirme quién de los dos jugadores que yo les estoy mostrando Tiene más cantidad de goles Hay algunos casos que va a estar simple, hay otros casos que va a estar difícil Pero esto va a ser real, no va a ser como cuando Agustín miente con la pelota en su lagarto de básquet ¿Se entiende? Claro, claro Obvio, dale, dale, dale Le tuvimos que tirar un palito, un palito que viene de la mano de la envidia No solamente por lo que hace, sino por ese patio que tiene en la casa Miren esto Ey, ¿cuánto tiempo tardará en generar cada uno de estos videos? ¡Monstruoso! Escuchame Agustín, antes de arrancarte quiero preguntar ¿Cuánto tiempo pasás haciendo eso? Porque es monstruoso, boludo Nah, depende, a veces me salen tres tiros Si no estoy media hora, 40 minutos, depende la suerte en el día Yo le voy a preguntar a Julián Julián, ¿vos creés lo de tres tiros? Me parece un poco complicado, creo que de todos los videos que subió no creo que sean todos así Ya creo que alguno que otro la habrá metido en tres tiros, pero en líneas generales debe ser complicado Lo felicitamos, lo felicitamos Ustedes por ahí a mí no me conozcan, yo les quiero contar que gracias a ustedes dos Estuve a ambos dos en modo carrera, en independiente Y supimos salir campeón de absolutamente todo Terminaron con una media similar a la de Messi, a la de Agüero o a la de grandes jugadores de hoy en día Por eso les digo, ustedes por ahí no me conozcan Pero yo con ustedes he festejado muchos goles y he alzado muchas copas ¡Qué fenómeno! Me voy a ir al Leeds y la verdad que me gustaría sumar un buen mediocampista como Agus y un buen 9 como Julián Y me han dado tantos logros ¿Se vienen conmigo? Obvio, no, no, no Vamos para hablar Mucho entrenamiento, mucho sacrificio Y ojo, no sé si estarán solteros o no, pero cada vez que publican una fotito veo que las chicas se vuelven locas Le voy a pedir que entrenamiento por sobre todo Yo estoy soltero, no sé Juli Soltero, soltero Poquito de diversión y entrenamiento ¿Se vienen conmigo a Leeds? Nos fuimos, nos fuimos Sí, obvio, obvio Ahí estamos, nos vamos para Leeds Muchachos, el primer dúo que van a ver en pantalla es Werner y la otra comparación es la de Jordan Sancho ¿Quién de los dos para ustedes tiene más goles? ¿Sancho o Werner? Sancho Para mí, para mi team o Werner Vuelvo a preguntarles, ¿respuesta final de ambos? Sí, sí Julián Álvarez va ganando 1 a 0 porque Werner tiene 110 goles de momento contra unos 34 que tiene Sancho Estuviste parejo, tú estuviste ahí, vamos Ahí no vas a ser triste Parejo, parejo Vieron chicos que, bueno, esta es una actividad que viene de la mano de Daría Gemer Ustedes vieron que te permite vincular el desarrollo dentro de tu juego con lo que ustedes pueden hacer Ustedes o los chicos que compren a la Día Gemer dentro de una cancha No sé si sabían de ese nuevo producto que sacó a Díaz Sí, sí, la tengo acá al lado Yo la tengo también pero no la usé todavía Yo también no la usé Igualmente lo que yo pueda llegar a hacer adentro de una cancha Se imaginan que no va a potenciar un carajo mi carta Pero la tengo acá, el productito Amigos, ahora ya sabemos que Sancho tiene 34 goles El que se suma es Havert ¿Quién de los dos? Para mí es Havert Agustín, mirá Werner no cuenta más, Werner Werner no cuenta más, Werner quedó atrás No, a Sancho lo descarto ya, un desastre Sancho Te banco duro, te banco duro ¿Va los dos con Havert? Sí Muy bien Seguime cualquier cosa, seguime una acera Yo te sigo a vos Mejor, mejor Escuchame Juli Exacto, si te sigues ya tenés una arriba, tranquilo vos El nuevo duelo va entre Havert y Vinicius Havert tiene 45 goles Y Vinicius, ¿cuántos tiene? Para mí me parece que es Havert ¿Tenemos que decir cuántos tiene o quién tiene? No, 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 ¿quién tiene más? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? A ver A ver Muy bien, muy bien El olfato ahí Los veo muy finos Los veo como con esa confianza cuando van entrando al boliche Con confianza, con seguridad Me gusta, ¿eh? Yo no sé, yo estoy medio asustado todavía Ya sabemos que Vinicius tiene 27 goles en toda su carrera Contando cuando jugó en Flamengo Cuando jugó en el Real Madrid Y el que se suma ahora es Joao Félix Vinicius Julián tiene... Con Vinicius también Con Vinicius también Vamos ahí, asegurá Aseguramos Amigos, tengo malas noticias para ustedes Joao Félix tiene 35 goles Y le gana a Vinicius con sus 27 goles Lautaro Martínez ahora ¿Joao Félix con 35? Lautaro, no La fácil es lo que es que Lautaro, Lautaro Lautaro, bien Bien ahí me gusta Bien, sigue habiendo diferencia uno Lo tenemos... Esta creo que va a ser difícil Porque yo cuando lo googleé me llamó la atención Lautaro Martínez, 57 goles El que se suma es un gran extremo que actualmente está en el Chelsea Pulisic ¿Quién tiene más goles, muchachos? Pulisic Julián Lautaro, Lautaro Agustín se hace la señal de la Cruz Pídele, pídele, por favor, descontar Pregunto de nuevo ¿Respuesta final, muchachos? Sí, ya está, amor en esa, amor en esa Julián Álvarez se escapa por dos puntos a Auti Se calentó Se calentó Escuchame, loco Escuchame Esto no lo podemos arreglar como tus tiros al aro de báfet Disculpá, te pido mil hermano Pulisic, 30 goles y viene alguien que creo que compartieron ustedes cancha Alexis McAllister Pulisic Pulisic ¿Están seguros? Sí No tanto, pero vamos con eso ¿Viste? ¿La estás seguro? Te hace tambalear, ¿eh? No, bien, bien Pulisic tiene 30 goles frente a McAllister Que tiene 14 goles ¿Sí? Y ahora esta comparación Hay un jugador, un japonés Que fue, tuvo una gran temporada de la pasada Cubo ¿Quiénes creen ustedes dos Que tienen más goles de esta comparativa? Espera, espera, espera un segundo Espera un segundo Yo quiero decir que Agus Donde pifías Creo que tenemos ganador No tengo idea Pero me la voy a jugar por mi amigo Alec Yo voy con Cubo ¿Vas con Cubo? Sí A la leche A la leche Acaba de descontar Agustín Un punto Porque Alexis McAllister Tiene Tres goles más oficiales Que los que tiene el Cubo Quedan dos comparaciones Dos comparaciones Me tiró la tonta Este encima Me tiró la tonta Dejo a Lecci Para que yo diga No, no, no Yo no, ¿eh? No, no, no No, Juli Ah, Juli, Juli Nah, dije Cubo ¿Cuántos goles tiene Thiago Almada De forma oficial? Son goles solamente en clubes No estoy hablando de selección juvenil Ni de ningún tipo de selección Solamente goles en clubes Cubo Te iba a decir Si quería que responda yo primero Por las dudas Agus, escúchame ¿Me parece a mí o Julián Ya te la juega de agrandado Como que te gana? Me pareció eso a mí, ¿eh? No, no, no No, no Digo que si me dejaba elegir a mí primero Si no, yo voy con Cubo Claro ¿Vas con la próxima? De lo mismo Ahí está Bueno, vamos con Cubo Juli Cubo, once Voy con Thiago Voy con Thiago ¡Cagón! ¡Cagón! ¡No! ¡Me gustan tus folclores! ¡Me gustan tus folclores! No Hubiese sido más Peor de mi parte Y con Cubo Empatábamos O sea Era lo mismo La respuesta Decime que sí Es que Decime que sí Definen en el último penal Definen en el último penal La serie está igualada, amigos La serie está igualada Thiago Almada Tiene nueve goles ¿Cuántos goles Tiene Adolfo Gaich? Un jugo full Yo quiero decir algo La diferencia es de uno No sé si para arriba O para abajo Agustín creo que ya dijo ¿Quién? Julián, ¿usted tiene decidido Por dónde va a ir, maestro? No, no sé Aparte Que me dijiste que es por uno Me mató La diferencia es de uno Agustín está Confiado Tranquilo Agustín, querido Usted fue Por Thiago Momento de suspenso ¿Quién será? O sea, ahora ¿Puedo ir por Thiago? No, no, no Vos tenés libertad Tenés libertad De decir El que vos quieras Si hay empates Empates Si alguien gana por uno Gana por uno Voy con Thiago Voy con Thiago ¿Qué? ¿Qué? Se ríen los dos Se ríen los dos Yo antes Antes de decirle Quién es el que tiene más goles Quiero que se sinceren Julián ¿Usted dijo Thiago Para hacerla fácil O porque usted está convencido? No, para mí No sé No, no, no Para mí el tanque tiene 8 Amigos Ha terminado el empate esto Porque Adolfo Gaich Tiene 8 goles Y Thiago Almada Tiene un gol más Por lo cual Han empatado El día de hoy Y la verdad Es que Han tenido Un muy buen desempeño Hay que decir que Agustín La vino remando de atrás Y casi ahí Se quedó con la victoria Casi, casi Era para que no se vea Me parece bien En un momento A lo largo del video Quise ponerlos a ustedes Pero dije Ellos por ahí van a saber La cantidad de goles que tienen Y no le quería regalar puntos ¿Sí? Dos tengo ¿Qué voy a ganar? No, no, no Dos y tres Pero no, no Los vi Bueno, a eso Les juro que eso era lo que Figuraba en Winnipeg Mira, yo no sé cuántos goles tienen Pero sí les quiero decir Que son grandes promesas De nuestro fútbol No tengo dudas De que van a tener mucho más Pero en mi modo carrera Se cansaron de meter goles Y levantar títulos Ojalá En la Play En la Play En la Play Che, ¿ustedes ¿Ustedes se vieron alguna vez Cómo es su muñeco Dentro de los juegos? Sí ¿Sí? Sí, sí Agustín corre Que es el demonio de Tasmania Y vos, Juli Las metes todas No, yo jugué Me puse Pero no sé Si soy malo yo jugando O en el juego Porque no pasa nada No le va a jugar a nadie No, no Ey, la apuesta es que Al comienzo Son un poquito duros Pero porque son pibes Y después se van convirtiendo En estrellas Porque llegan a tener Una media de arriba De 87, 88, 89, 90 Unas bestias Amigos Los voy a dejar tranquilos Ya tenemos un acuerdo de palabra Si cierro con Leeds El año que viene Le digo que la pongan Y se vienen conmigo, ¿sí? Obvio, David Allá estaremos Después del entrenamiento Les doy la noche libre Para que salgan a hacer travesuras ¿Les parece? Dale, dale Escucha Chicos Muchísimas gracias por su tiempo La verdad De verdad Un gusto Poder estar grabando con ustedes Les deseo mucha suerte De acá a esta temporada que viene Y nada Les agradezco que hayan pasado Por mi canal de verdad Muchísimas gracias Muchas gracias, Seba Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.